La Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales de la filial Agramontina lidera las acciones de extensión del conocimiento a productores a pie de surco. De tal suerte, el decimosegundo evento de agroecología, agricultura orgánica y sostenible, previo al cónclave internacional que se realizará en junio próximo en la capital cubana, expuso experiencias y estudios que responden a la garantía alimentaria, objetivo estratégico ante el cambio climático. Lacta se ha aliado con el SIGMA y con otras instituciones con salud pública que tienen también que ver porque los alimentos de dónde salen de la tierra. Y si no tenemos una tierra con biofertilizante, una agroecología sana, saludable, que es lo que va a ir a la mesa de los cubanos, entonces no estaríamos contribuyendo. Nosotros vamos a mitigar ese cambio climático y entonces tenemos que apoyar y estamos accionando y estamos convencidos de que cada una de nuestras provincias está dando su granito de arena por contribuir a eliminar o a mitigar, porque desgraciadamente ya no podemos decir eliminar, sino mitigar este cambio climático. El plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático a una estrategia de trabajo integrales e integradoras de todos los actores sociales. Hay que ir ahí a la cooperativa y hay que hacer un aula debajo de un árbol si es necesario para que ellos se sientan en su medio y se sientan más cómodos y entonces los conocimientos se adquieren más rápido, se adquieren más rápido porque... Gracias. Gracias. Gracias.